Es que era a gusto, ¿eh? A mí me maullas, me pones la cabeza como un tambor... Y en este, con un pescado y ala, estás vendido. Vale. Yo creo que le vamos a dejar esta aquí y vamos a dar una vuelta. A ver que lo piensen. Si pulsas la X en el teclado, te tiene que salir el mapa de la zona. Sí. Dime. Vale. Creo que... A ver, hacia el norte hay un desierto. Hay un par de pozos de petróleo, hay... No sé. Genérico. Pauline, igual nos encontramos ahí un... Un tío de estos, un... Un árabe. Un árabe. Un tío de estos, sí. No se lea la palabra. Un árabe. Pues... Pues no te rías mucho. No te rías mucho porque si te fijas en la esquina de arriba de la izquierda del mapa... Sí. ¿Veis que hay como una cosa cuadrada de madera? Sí, ya lo veo. Sí, en la esquinita. Creo que eso es un poblado. Ah... Entonces... Estoy pensando que nos podríamos acercar al desierto, coger un par de cactus, porque nos va a hacer falta el verde cactus. Verde cactus malo, caca. Vale, sí, pero hay que recogerlo. Del primer capítulo lo recuerdo. Dime que lo recuerdo. Bueno, pues sin matarnos y sin pincharnos, coger unos cuantos cactus. Y de paso pasa... ¿Cómo se hace? Perdona que te interrumpa. Sin matarnos y sin pincharnos. Pero ¿cómo vas a coger un cactus sin pincharte? Pues sin acercarte mucho. Me pongo ya en plan Blasa. ¡Sin acercarte! ¿Cómo se hace que es real? Porque hay un guardia y se lo preguntas. ¡Pregunta! ¡La coyunta! Y luego... Bueno, primero vamos a acercarnos ahí a coger el cactus y a coger el... O sea, a ver qué hay ahí en el poblado ese. ¿Vale? Bueno, gatito, pórtate bien, ¿eh? Toma, tíate una vez. Vale. ¡Hala! Vamos un minuto que tenemos que ir a trabajar, ¿eh? A levantar el país. Y... Y esta... Ten cuidado, a ver si se la lanzas y me le partes en dos al pobre aquí delante mío. Que no le partes. A ver. ¡Ay, mi chequeñete! ¡Mírale qué pequeñetes! A ver, vente pa' acá. ¡Ay, es que estoy ensimismada con el gato! Bueno, la hemos hecho. A ver, cómo me muevo yo. Es que me da una penica dejarle solo al pobre. Que no te preocupes, que está entretenido ahí, que habla con las calabazas. Sí, vaya entretenimiento. Venga, anda, vamos. ¡Ay, Dios mío, qué dolor! Espérate, y cógete una de estas. ¡Qué dolor! Esto es como cuando coges una baja por maternidad y tienes que volver el curro. Supongo, vamos. No tengo esa experiencia, pero... Dejar a tu pequeñuelo ahí. Solo, destruido. Y con estos no he decidido qué hacer todavía. No sé si echar abajo el castillo y reciclar los materiales. Si tomarlo, no sé. Pues, hijo mío, eso... Hice agujero por ahí para no tener que dar toda la vuelta para entrar. Allí hay una puerta. Mira que te gustan las puertas, ¿eh? Con lo libre que se vive sin puertas. Fuera de las puertas. Esto ya está empezando a caer el sol, ¿no? Musiquita de... Prepárate, que luego viene la noche y te van a dar pa'l pelo. Vas a recibir más que la del pulpo. ¡Ay, un cerdete! ¿Qué cambiados están? No sé, no muy muy cambiado. Por cierto... Se cambian un poco los colores, pero... Sí, pero... ¿Y las ovejas? Aquí en el mitad del desierto no creo que salgan, pero luego ahí en el bosque tendría que salir alguna. Pero, ¿pero cagarruta y copito, qué ha pasado? Se han vuelto al monte. No, a ver... Este área está un poco lejos de la otra isla. O sea, están a buen recaudo. Les has dejado comida, ¿no? Sí. Y esas cosas. Les he dejado comida. ¿Y una persona a cargo? Les he dejado dos vacas y un cerdo con mala leche, no sé si... ¡Rompe el de abajo! ¡Pues yo a lo bestia, oye! A ver, te digo, rompe el de abajo porque fíjate... Si rompes el del medio, al caer el de arriba... Si por un casual cae encima... Se rompió. Entonces, si rompes el de abajo, no hay cactus sobre el que caiga. ¡Píllate el de la izquierda! ¿Qué coño llevas en la mano? ¡Cristal! ¡Cubo! ¡Mírale qué chulo! ¡Hala! ¡Hala! ¿Ahora qué haces? Como en las pelis que rompen la botella y con lo que les queda ahí... ¡Que te voy a rajar! Pero bueno... ¿Qué es lo que es? A ver, si hago esto, ¿funciona? ¡Vaya! ¿Qué has hecho? ¡Has sonado guantá! Mira, un detalle curioso... De los... De los cactus, ¿vale? ¿Es? ¿Estás viendo este o dónde te aspiran? Vale. Sí, este detrás tuyo. Si tú colocas... Si tú colocas... Un bloque sólido a un costado del cactus, el cactus necesita aire por los cuatro costados para crecer. En el momento que hay algo sólido, se rompe. De hecho, esto es una manera de hacer una granja. Cuando vaya a crecer un bloque hacia arriba, se encuentra esto, rompe y cae. Entonces, he visto los dos juntos y he dicho... Si pongo un bloque entre los dos, ¿qué pasa? Entonces, me he encontrado esto así. Y he hecho tal que... ¡Plac! Y se ha partido entero. ¡Ah! Eso es la ley del mínimo esfuerzo. Sí. Bueno, esto está empezando a oscurecer un poco. Sí. Vamos para casa. ¡A trom! ¡A trom! ¡Na, na, 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 na! Subida, 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 subida. Este más adelante nos va a interesar porque hay dos pozos de petróleo y los dos uno junto al otro. ¡Ah! Aquí podemos sacar combustible para motores. ¡El petróleo! ¡Jejeje! ¡El petróleo da pasta! ¡Jejeje! Vale, y una cosa, espérate. ¿Tienes hacha? Eh... sí. Vale, saca la hacha. Aquí estoy. Rompe el bloque de abajo del árbol. ¡Árbol va! ¡Árbol va! Cuando rompes el bloque de abajo de un árbol... ¡Una manzana! Todo lo que haya del árbol por encima se rompe. ¡Ah! Así que tú llegas, haces así, picas el de abajo... ¡Raaas! Y se vino abajo el árbol. Y vendimías la manzana del contrario. Con el sudor de mi frente que he estado cortando yo el tronco. ¡Oh, me la manzana! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Cogela! ¡Cogela! ¡Que no tengo ya hueco yo! ¡Cogela! ¡Newton! ¿Tienes complejo de Newton o qué? ¡Anda que... ¡Anda que... ¡Qué tío! ¡Y le dio el manzanazo! ¡Pas! ¡En toda la boca! ¡Vas, zinga! Bueno, en esto vamos a tener que trabajar. Porque notarás que han explotado unos cuantos creepers. Voy a tener que tapar agujeros. ¡Eletra! ¡Espera! ¡Que me he caído por ahí! ¡Que no conozco ahora esto! Estoy yo... ¡En cuanto echas a correr ahí como un colibrí! ¡Venga, venga! ¿Me pierdo? ¿Dónde estás? ¡Por ahí no! ¡Vale! ¡Me di a vuelta! Eso me parecía. Os voy a crujir vivos. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Gatete! ¡Ya estoy en casa! ¡Estoy en casa! Esto es extraño. ¡Chiquitico! ¡Chiquitico! ¡Qué! ¡Ay, mi amor peludo! ¡Qué pacho! ¡Ay, qué pacho! No quiero meteros prisa, pero empiezo a ver arañas ahí fuera. ¡Vente pa' acá! ¡Mírale que listo! ¡Meow! ¡Qué simpático! ¡Hala! ¡Quédate por aquí! ¿Y yo voy contigo? ¿Qué hago? ¡Vamos a ver! La cama no la hemos hecho todavía, ¿eh? No, todavía no. Voy a mirar, perdón. Tengo yo lana. Lana, lana. ¿Tengo lana? Lana del rey. Bueno, a ver. Verde cactus. ¿Qué me va a hacer falta? ¿Qué me va a hacer? ¡Meow! Eh... Troncos de madera. ¿Qué me va a hacer? 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 Vale. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Entonces... Trapa con Stag. Que le digo al gato virtual ¡Qué pequeñete! Y me viene el otro con una cara de pena como diciendo ¡Es a mí! Es verdad. Claro, porque como solo le llamo el pequeñete. A ver, mírame. ¿Ves las escaleras? Lo siento. Todavía no me ha dado tiempo a terminar. Pues sube. Camina hacia ellas. ¡Salta! Y sigue apretando adelante. Vale. Antes la selección no era capaz de subir por ellas. Píllate. Y yo que sé. Plantaré por aquí mismo. Pues yo a tu vera. A tu vera. Tomas. ¿Dónde la estás intentando poner? No lo sé. ¿Así? Muy juntas. Que me andes con estos, Ramílgos. A ver, quita. Echa pa' allá. Echa pa' allá que estás en el medio. Échate un poco. ¿Ahí mejor? No, más lejos. Más lejos. ¡Jobar! ¡Raca! ¡Ay, mejor! Vale, sí. Así ve las estrellas. ¿Qué tía? ¿Así ve las estrellas? ¿Pero tú has mirado hacia arriba? Sí, todavía no termina el tejado. ¿Qué tía? Si estás tomando amios. Has ido a las estrellas. ¿Qué estrella no puedes ver ahora? Por el amor de Dios. ¿Te has apañado para quitar el tejado y crear un ambiente romántico, ferótico, festivo o qué? No, se me acabó la madera para hacer el tejado. Que no hay madera. Jo, tú siempre igual. ¿Qué mala fama tengo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿y chiquitín no tiene cama? Claro. Luego te quejas de que te quite la tuya. Porque si quita una, vas a la tuya. A mí me deja dormir y yo no comparto cama. Que no tengo un maldormir. A ver, échate a dormir, a ver que se pase la noche a ella. ¿Cómo si echamos una a dormir? ¿Qué? Clip derecho en la cama. ¡Uy, Dios! Jope, que hace mucho que no juego. Vale. Ay, qué tío. Un poco de por favor. ¿Me quieres echar una mano? Al cuello. Al cuello. Dime. Vale, no debería haber muchos bichos ahí fuera. Perdón, no es por nada, pero eso suena un poco mal. Bueno, dime, sí. Te es varios. A ver... Vente conmigo. A ver... Vámonos de marcha, vámonos. ¿Estás al lado del pequeñete? ¿Estás al lado del pequeñete? Buenos días, pequeñete. Eso, tú vete abriéndome las puertas, eh, caballero. Proceseo. Oye, yo ahora lo que noto que voy más ligera. Esto va más rápido. No sé. Estoy como más a gusto. Sí. A ver, no estás jugando al Minecraft estándar. Estás jugando en el Minecraft con Moz y uno de los que trae sirve para optimizar un poco el rendimiento. Ajá. Sí, bueno, me siento cómoda dentro de que es distinto a lo que yo estaba acostumbrada, claro. Que lo veía como más básico, más así. ¿Me entiendes? Sí. Vale. Plántame por aquí un árbol. Oh, ya me entendéis. Vamos. Vale, un árbol. No tan cerca a la casa, que me la lías. Aquí, al lado de la... Al lado de la antorcha. Espera. ¿Ahí? ¿Dónde he puesto la antorcha? Sí. Vamos, que no le gusta al señor. No, es que tiene que estar separado. Vale. En tu inventario tienes polvo de hueso. Polvo de hueso, ¿dónde andas? Sí, tengo. Vale. Usa el polvo de hueso con el árbol. ¿Cómo? Ponlo en la barra de abajo. Sí, estaba ya. Vale. Seleccionalo. Polvo de hueso. Aquí. Vale. Úsalo con el árbol. Clic derecho. ¿Eh? ¿Eh? Madre. Y ahora me lo talas. Tale. Tale, don, tale. Repítemelo ahí unas cuantas veces, mientras tengas polvo de hueso. Tale, tale, don, tal. No, si ya, ya he repetido, ya gasté el polvo de hueso, yo no sé qué he liado. Vaya. Voy a ver si encuentro aquí algún esqueleto enganchado en el bosque. Desengánchate. Desengánchate. Pequeñete, que estoy talando. Así talaba, así, 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 talaba, así, así. Así talaba que yo la vi. ¿No te gusta esa canción? ¿Por qué no me ha de gustar? ¡Al gato! Ah. ¿Qué ha hecho? ¡Mea! Estoy diciendo, vaya mierda. A mí tampoco me gusta, pero es lo que hay. Normalmente las canciones que no me gustan son las que mejor me sé. ¿Por qué? No lo sé. ¿Será odio repetitivo en mi cabeza de no te gusta, te la vas a aprender, no te gusta, te la vas a aprender. Te la vas a memorizar sin que te des cuenta, porque es una canción que lavo al cerebro. ¡No, dale! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Madre de Dios! ¡Desvarío! Total. Lo peor de todo es que lo echaba de menos. ¡Chau! Bueno, se me ha quedado la copa del árbol ahí suspendida en el aire. No hay gravedad, no hay dolor. Sube por las escalerillas. Ah, coño. A ver. ¡Pipipipipi! ¡Pipipipipipi! Ay, que estoy yo Vale, ya las he visto Ay, que lío Tengo que talarle entero, ¿no? ¡Ah, hay una manzana! Voy a cogerla antes de que venga este gorrón Pero si tienes un barril lleno Gorrón, congón Gorrón, congón, congón Desde luego, qué fama tengo, por el amor de Dios Y tienes un barril lleno De asaltacamas nocturnos Pero bueno Pobre hombre El Minecraft Me mola el efecto ese Oye, esto para desestresarse Pegas unos leñazos ahí Dale, don, dale Dale, don, dale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!